Hola chicos, hoy voy a mostrarles cómo flash la LG ProLite Para esto vamos a necesitar el LG FlashTool 2014 Para hacer esto vamos a necesitar el LG FlashTool 2014 Vamos a abrir este archivo Y también vamos a necesitar el archivo ROM Voy a dejarles para descargar los links abajo Vamos a necesitar esta herramienta y también el ROM Les voy a dejarles los links en la parte de abajo Vamos a seleccionar esta opción Y en Phone Mode, vamos a seleccionar en Emergency Mode Luego, vamos a seleccionar el ROM File Este aquí Y vamos a seleccionar Normal Flash Y después de eso vamos a conectar nuestro celular Vamos a seleccionar el celular Vamos a seleccionar el volumen arriba Y conectamos el celular Una vez que esté conectado vamos a dar click en Start Aquí nos pide que seleccionemos nuestro país Ponemos distinto país We're gonna click different country And language, we're gonna click English Click OK Vamos a dar click en OK And to process its beginning So this is gonna take around 10 minutes to get done Ok, el proceso ya inició Y va a tardar mas o menos unos 10 minutos en lo que termina Primero extrae el software Y una vez que lo extrae Lo... Lo empieza a flashar Los... El proceso ya inició El proceso ya inició Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.